Gracias. La tercera carrera, última ubicación, el 9, Perfect Jumbo. Salen juntos, trata de hacer la lantera al 5, Ford Celeste. Lo sigue adentro, el 2, Pechocha. Medio cuerpo por fuera con el 12, Tolalo. Tres cuartos de cuerpo adentro, el 1, Niño Fugaz. A la cabeza viene corriendo el número 3, Potri Seductor. Al pescuezo recupera posiciones por fuera. El 11, Winners Out. A medio cuerpo adentro viene corriendo Flacenteja. A la cabeza por fuera está ubicado el competidor Rock Manipulador. Al pescuezo por dentro viene corriendo el competidor número 1, Niño Fugaz. Medio cuerpo abierto, el 2, Pechocha. A la cabeza por fuera corre el 9, Perfect Jumbo. En los últimos 550 por fuera corre. Winners Out, medio cuerpo lo sigue adentro. Don Lalo, tercero corre el 10, Rock Manipulador. Adentro viene corriendo Gran Picasso. Los de la tercera hacen su ingreso a la recta final. 300 para el disco por dentro. Don Lalo, tres cuartos de cuerpo. Lo sigue Winners Out. En el medio Rock Manipulador junto con él corre el 7, Gran Picasso. Paso de los últimos 150 metros el 12. Don Lalo, cuerpo y medio. Descuenta por fuera. Rock Manipulador en los últimos 70 metros. Por dentro Don Lalo, abierto corre. Rock Manipulador, cabeza a cabeza. Paso de largo por fuera el 10. Rock Manipulador gana la tercera. Y cruzaron el disco. Rock Manipulador. 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 Gracias. Gracias.